Tras un operativo realizado por la Policía Nacional de la Subzona Tungurahua y la Fiscalía, lograron la detención de personas implicadas en una supuesta estafa masiva en la provincia. En poder de las mismas se encontró varias carpetas donde se ofertaban cargos públicos. Así lo ratifica el coronel Edgar Correa. Una carpeta amarilla con 16 hojas del Ministerio de Trabajo, una carpeta color azul con 6 fotocopias de cédulas de ciudadanía. Se dictó prisión preventiva para las implicadas mientras se realizan las investigaciones respectivas del caso. Se encuentran ya 3 personas detenidas y están siendo procesadas por el delito de estafa que pueden afrontar una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Además se detuvo a varias personas que se dedicaban al expendio de sustancias de estupefacientes, evitando que 700 dosis lleguen a las calles. El año anterior tuvimos la aprehensión de un menor de edad. En este año ya vamos alrededor de 15 menores que han sido aprehendidos en este ilícito. Lira Villalba, gobernadora de la provincia, hace un llamado a las personas perjudicadas a poner las denuncias de respectivas. Existen otros casos, animamos a la ciudadanía para que denuncie, pues están siendo objeto de engaño de todas formas y no podemos dejar que esta gente siga suelta haciendo de las suyas. En Tumuragua, Máximo Barba, Ecuador TV.